A CEPA, la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Azuqueca, ha celebrado en la tarde noche de ayer una junta extraordinaria. En ella se le iba a valorar y votar el acuerdo propuesto por el Ayuntamiento para este año 2020. Tras el debate casi por unanimidad de los socios, se ha llegado al acuerdo de no firmar esta propuesta y de seguir negociando un acuerdo beneficioso para ambas partes. Desde A CEPA se pide al regidor José Luis Blanco que se siente a negociar seriamente para encontrar un acuerdo que beneficie al comercio y que A CEPA ha sabido representar en los últimos años con campañas, cursos y actuaciones realizadas exitosamente desde la asociación. A CEPA congrega al comercio de Azuqueca y representa a más de 150 socios que colaboran con ella en las distintas iniciativas que ha tenido, desde la Feria del Comercio a la Ruta de la Croqueta, referente en toda la provincia. También nos recuerda y nos reafirma su condición apolítica. Según la directiva, este jueves habrá otro intento de acercamiento de posturas en una nueva reunión.